Por fin ha llegado el gran día de nuestra selección femenina de fútbol. Las jugadoras de Jorge Vilda afrontan la cita más importante de este Mundial de Francia 2019. Y todo el equipo ya se encuentra en este estadio que veis a mis espaldas, en el estadio Auguste Doulon, donde a las 6 de la tarde, dentro de muy poquito, en menos de una hora, tendrá que verse la cara contra Estados Unidos, contra la potencia número uno, contra la actual campeona del mundo. Y mientras tanto, como veis, en los alrededores del estadio se vive un gran ambiente. Se espera un lleno absoluto en este estadio francés.